Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a ajustar reacciones por tanteo. Así que vamos a ello. Según el principio del aguasier, las masas, la suma de masas de los reactivos tiene que ser igual que a la suma de masas de los productos. Aquí tenemos una reacción. Los reactivos son los que los ponemos a la parte de la izquierda, ponemos una flechita y a la derecha de la flechita están los productos. Aquí tenemos esta reacción. Este elemento más este dan este compuesto. Aquí tenemos este y este, pues dan estos dos. Entonces, reactivos y productos. Cuando tenemos que ajustar una reacción, lo que tenemos que hacer es conseguir el mismo número de elementos en los reactivos y en los productos. Vamos a verlo con este ejemplo sencillito. Yo aquí tengo nitrógeno e hidrógeno, que aquí se juntan en este compuesto, de esta manera. ¿Cuántos tengo de cada uno? ¿Cuántos tengo de nitrógeno? Tengo dos. Pero, ¿cuántos hay en el producto? Hay uno. Pues yo tengo que conseguir que haya los mismos tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, como aquí hay dos y aquí hay uno, tengo que hacer algo para que sean iguales. No puede haber dos en un lado y uno en el otro. Lo mismo aquí. Aquí tengo dos de hidrógeno y aquí tengo tres. Pues tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que se hace? Se van añadiendo números delante de nuestros elementos o compuestos para ir modificando y ajustar al final y que nos quede efectivamente la misma cantidad de elementos aquí que ahí, en los reactivos que en los productos. ¿Vale? Pues bien, vamos a intentar ajustar el nitrógeno. ¿Vale? Empezáis. Si hay uno que esté solo, es mucho más fácil empezar por los que sean individuales. Por ejemplo, aquí y aquí. ¿Vale? Pues aquí hay nitrógeno. Aquí hay dos de nitrógeno. ¿Cómo podría hacer yo para que aquí también hubiera dos? Si aquí hay uno, pues voy a modificarlo. Y si pongo un dos delante, voy a ponerlo en rojo. Si pongo un dos delante, ese dos me multiplica a todos los elementos de ese compuesto. ¿Vale? Entonces, este dos me multiplica al nitrógeno. Entonces, he conseguido dos de nitrógeno y este dos me multiplica a los hidrógenos. Como hay tres, dos por tres. Ahora tengo seis de hidrógeno. ¿Vale? He conseguido el mismo número de nitrógenos porque aquí, como he dicho, tengo dos. Dos por uno, dos nitrógenos. Y aquí tengo dos. Pero de hidrógeno, aquí tengo dos. Y aquí tengo dos por tres, seis hidrógenos. ¿Qué puedo hacer aquí para convertir esto en seis? ¿Puedo hacer algo? Sí. Si multiplico todo esto por tres, pues consigo seis. Vamos a ver si efectivamente tenemos la misma cantidad de elementos en los reactivos que en los productos. Tengo de nitrógeno dos y aquí también tengo dos de hidrógeno. Tres por dos, tengo seis de hidrógeno. Dos por tres, tengo seis de hidrógeno. Ya está ajustada esta reacción. ¿Vale? Como veis, es un poco ir viendo. Se llama atanteo porque vamos haciéndolo así, un poco viendo por un lado, modificando. ¿Vale? Existe el método también algebraico o numérico, también se le llama, que si queréis verlo os lo dejo en la caja, que ese seguro que vais directos. Es mucho, con ese ajustáis cualquier ecuación y lo único que tenéis que saber resolver ecuaciones, claro. Pero con ese método vais directos al resultado. Es muy útil, a ver, cuando las reacciones son tan sencillas como esta, pues no es necesario. Pero cuando se empiezan a complicar, que empezáis, aquí ahora meto este número y aquí este, pero no he conseguido. Cuando os empecéis a liar, utilizáis ese método y es efectivo 100%. Vamos a ajustar esta reacción. Pues bien, aquí vamos a ver, vamos a empezar, si queréis, por el estaño. Tenemos estaño, hidrógeno y cloro. Y aquí estaño, cloro, hidrógeno. Pues vamos a ver qué tenemos. No está ajustada porque efectivamente aquí hay uno de hidrógeno y aquí hay dos. Y aquí hay cuatro de cloro y aquí hay uno. El estaño sí que está ajustado. Pero bueno, vamos a ir viendo. El estaño no necesitamos hacer nada por ahora. Vamos con el hidrógeno entonces. Aquí tengo dos de hidrógeno y aquí tengo uno. Pues ¿qué puedo hacer? Multiplicar aquí por dos y así tengo dos de hidrógeno. Pero ¿qué me ha pasado? Que también he multiplicado por dos al cloro. Y aquí tenía cuatro. Y aquí tengo dos. Por lo tanto, en vez de multiplicar por dos, vamos a multiplicar por cuatro. Para que se nos convierta en cuatro de cloro. Pero claro, al multiplicar por cuatro el cloro, he multiplicado ahora por cuatro el hidrógeno. Si tengo aquí cuatro y aquí tengo dos, vamos a multiplicar aquí, que es donde tengo el número menor. Si aquí tengo cuatro, ¿cómo puedo conseguir aquí cuatro? Si multiplico esto por dos, dos por dos es cuatro. Y ya parece que está ajustada. Vamos a ver si es verdad. De estaño hay uno y uno. De hidrógeno hay cuatro por hidrógeno. Dos por dos, cuatro también de hidrógeno. Y aquí de cloro hay cuatro por uno de cloro. Hay cuatro de cloro. Y aquí hay cuatro de cloro. Efectivamente ya está ajustada. ¿Veis? Esta se me ha complicado un poco porque aquí puse un dos inicial, pero luego he tenido que modificar por un cuatro, etcétera, etcétera. Vamos a ajustar esta. Vamos a empezar por el hierro. Aquí hay uno de hierro y aquí hay dos. ¿Cómo puedo convertir esto uno y dos en el que tenga el número menor? Aquí hay un uno, es donde modifico. Tengo, multiplico por dos y consigo ya dos. De hidrógeno aquí hay dos, aquí también. Bien, lo que pasa es que aquí hay uno de oxígeno y aquí hay tres. Por tanto, vamos a ver si aquí podemos conseguir tres. ¿Cómo? Multiplicando por tres. ¿Pero qué me ha pasado? Que también me ha modificado el hidrógeno. Ahora tengo aquí seis y aquí tenía dos. Si tengo aquí seis y aquí dos, ¿puedo convertir esto en seis? Sí, si multiplico esto por tres. Parece que ya está ajustado. Vamos a verlo. Dos de hierro, dos de hierro. No, de hidrógeno tengo tres por dos, seis de hidrógeno. Tres por dos, seis de hidrógeno. Y de oxígeno, tres por uno que hay de oxígeno, tres. Y aquí de oxígeno, tres. Efectivamente ya está ajustada. Vamos a ajustar estas reacciones. Venga, vamos a empezar a contar cuánto tenemos de cada elemento. Vale, de hidrógeno tenemos aquí dos. Aquí hay uno y dos, por lo tanto en este lado hay tres. En los reactivos tenemos dos y en los productos tenemos tres. Por eso hay que ajustar el hidrógeno. El oxígeno no y el sodio no. Pues venga, vamos a empezar por el hidrógeno. Si yo aquí tengo dos y aquí tengo tres, vamos a ver qué podemos hacer porque tenemos dos aquí y uno aquí. Si aquí añado y pongo otro dos, tengo dos y dos cuatro. Y si aquí multiplico por dos, puedo conseguir otros cuatro. ¿Veis? Entonces parece que ya se me ha quedado ajustada. ¿Por qué no? No, tenemos que hacer otro cambio más. Aquí he conseguido dos de sodio y aquí también tengo que conseguir dos. Entonces lo multiplico por dos. Vamos a ver si ahora nos ha quedado ajustada. Dos por dos, cuatro de hidrógeno. ¿Cuántos tengo aquí de hidrógeno? Estos dos. Y este dos por este, dos y dos, tengo cuatro también. Dos de oxígeno, dos de oxígeno también. Y de sodio tengo dos y aquí también tengo dos. Por lo tanto, ya la he ajustado. Vamos a hacer uno con paréntesis que os suele dar miedo y no tiene por qué. Si sabéis cómo contar con paréntesis, sin problema. ¿Vale? Aquí vamos a ver cuántos hay de plomo. De plomo hay uno aquí y otro aquí. Está ajustado. De nitrógeno lo que tenemos en realidad son dos porque aquí es como si hubiera... O sea, cuando no hay nada es un uno. Y tenemos que multiplicar cuando están en paréntesis por el número que hay en el subíndice de fuera. Uno por dos. Entonces, en realidad tengo dos de nitrógeno. Y aquí solo tengo uno. ¿Cómo conseguiría... ¿Cómo podría conseguir dos si multiplico esto por dos? Dos por nitrógeno y aquí ya tengo dos. De oxígeno. De oxígeno tengo tres por dos. Seis de oxígeno. Y aquí, como había multiplicado por dos, dos por tres también tengo seis. Del potasio. Del potasio aquí solo tengo uno y aquí multipliqué por dos. Pues puedo multiplicar también por dos. Y así tengo dos de potasio aquí y dos de potasio aquí. Y de yodo tengo dos de yodo aquí y aquí dos de yodo también. Y el plomo, que lo habíamos mirado al principio, no se ha modificado. Por lo tanto, también está ajustado. Uno de plomo aquí y otro de plomo aquí. Por lo tanto, esta ya está ajustada. Muchas veces cuando tienen paréntesis, os puede liar un poco más. Para ser de los que tienen paréntesis, es relativamente fácil. Si os empieza a complicar, acudís al método algebraico y no tenéis ningún problema. Y aquí tenemos esta reacción también. Vamos a ir contando cuánto tenemos de cada elemento. Del cromo tengo aquí dos. Y aquí está por aquí solillo. Así que para conseguir dos, le pongo un dos delante. Del oxígeno tengo tres y aquí también tengo tres. Y del aluminio aquí tengo uno y aquí tengo dos. Tan fácil como añadirle un dos aquí delante y ya tengo dos y dos. Esta ha sido muy sencilla, ¿verdad? Bueno, pues como veis, por tanto, es ir jugando con los números de delante. Y acordaos que el número que ponga delante multiplica todos los elementos que tiene ese compuesto. Si tiene un número aquí abajo, tenerlo en cuenta a la hora de multiplicar. Si tengo tres de oxígeno, tengo tres de oxígeno. Pero como tengo dos moléculas, dos por tres, en realidad tengo seis de oxígeno. Y si tienen paréntesis, acordaos también de multiplicar por los subíndices, teniendo en cuenta estas cosas. Y teniendo en cuenta que tenéis que tener la misma cantidad de elementos en los reactivos y en los productos, viento en popa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.